Vamos a cambiar radicalmente de tema, pero también relacionado, porque una de las regalos que hace Sánchez a Marruecos es destruir el campo español para trasladar, digamos, la agricultura a Marruecos, porque al parecer eso es otro de los cheques que Sánchez tiene que pagar a costa de todos los españoles. Miren lo que dice la noticia, dice el rugido del campo asusta a Sánchez, están listos para sacar los tractores. Y yo quiero ponerles un vídeo para convocar a todos los españoles, a todos los españoles de buena fe, a esa macro manifestación para defender el campo español, porque el sátrapa de la Moncloa ha puesto al campo en manos de los enemigos de España y quiere destruir sí o sí el campo y la agricultura para que todos esos cultivos se vayan a Marruecos y luego también para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Todo un reto para el sátrapa, para el sepulturero de la Moncloa. Vamos a ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, este es el vídeo de esa manifestación para el 14 de mayo, donde todos están invistados. Y es importante que vayan, porque aquí ya estamos poniendo en peligro nuestra propia subsistencia como país, como nación, sin sector primario, sin agricultura, ¿qué vamos a comer, señor Dalmón? Es evidente. El sector primario en este momento está en emergencia nacional. Estuve en la manifestación anterior, hace ya algún tiempo, con los agricultores. Los agricultores que precisamente no tienen credo político, sino el único credo de los agricultores es darnos de comer, como nos dieron de comer en la pandemia y como nos seguirán dando de comer, en este momento aún trabajando a pérdidas, como muchos de ellos me lo manifestaban. Lo que está haciendo el gobierno con los impuestos directamente a los agricultores y además con el agua tan necesaria que es para estos agricultores, para que las cuencas de regadío nos sigan nutriendo, es un auténtico genocidio directamente a un sector primario que tanto necesitamos. Escucharles y estar con ellos es algo primordial. Son gente que no tiene interés político ninguno. Son gente que lo único que busca es darnos de comer y darnos productos, además, precisamente de primera calidad. Los productos que nos quieren meter directamente desde otros países e incluso desde otras agendas, diciendo que tenemos que comer otras cosas que no son las autóctonas españolas. Apoyarles es una necesidad, apoyar los productos españoles es una necesidad y echar a este gobierno es otra necesidad. Bueno, yo quiero hablar de algo en este asunto que nadie toca y es el tema de las compañías eléctricas. Tenemos muchos pantanos con saltos de agua que están en manos de las eléctricas y desgraciadamente muchas de ellas en manos de países extranjeros, si bien en fondos extranjeros. Recordemos que se desembalzó agua porque era más barato desembalzar el agua que no quemar gas, que era muy caro. Claro, lo que no hay es una estrategia nacional que limite ese desembalse de ese agua porque lógicamente cuando viene la pertinal sequía, como decía el régimen de Franco, cuando viene la pertinal sequía nos estamos quedando sin agua para el regadío. No hablo ya de las desaladoras que se pagó una auténtica fortuna y están paradas, pero dicen que los recambios son muy caros, haberlo pensado antes. Es decir, esta estrategia con un cambio climático donde el gobierno me parece que ya ha destruido alrededor, no sé, las cifras son monstruosas, de 100 pantanos. No sé, no sé.